Las autoridades de la Caja Costalicense Seguro Social anunciaron que la campaña nacional de vacunación contra la influenza iniciaría el lunes 2 de mayo. Sin embargo, arrancó en la capital, pero en zonas más alejadas como en Pérez Celedón, las dosis aún no llegan. Sigifreo León, director de enfermería de la Caja Costalicense Seguro Social en el Cantón, indicó que debido a esta situación se tiene previsto arrancar la campaña el 9 de mayo. Empezaríamos el lunes, si pudiéramos, empezaríamos tal vez un poquito antes, pero lo más seguro es que empezamos el lunes próximo. Tenemos como unas 30.000 dosis asignadas para el área de salud de Pérez Celedón. Y bueno, como ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, son dosis que vienen para personas con factores de riesgo y para niños de 6 meses a 3 años, que a eso vamos a vacunar todos. Y de 3 años en adelante hasta los 59 con factores de riesgo y después de los 60 años en adelante a todas las personas. En el Cantón de Pérez Celedón se esperan aplicar unas 30.000 dosis a los niños menores de 3 años y a los adultos mayores de 60 años. También se aplicarán a personas que padecen enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas, inmunológicas, enfermedades renales, alteraciones hepáticas y sanguíneas. Igualmente las embarazadas en cualquier momento del periodo de gestación. Para prevenir la influenza, en aspectos de prevención quizá es la vacuna lo más importante. Aunque también tenemos otras medidas de prevención como ese, por ejemplo, el usar la técnica de brazo a la hora de estornudar o estornudar o toser sobre una toalla y luego descartarla, también el lavado de mano frecuente. Todas son medidas que también ayudan a prevenir la enfermedad. Entonces, pues sí, la vacuna es importante por eso, porque previene la influenza y es importante también porque muchas personas fallecen o han fallecido a causa de esta enfermedad. En la institución afirman que la población más vulnerable tiene que acudir tanto al vacunatorio como a los evais cuando ya se aplique. Las personas pues tienen que acudir al centro de salud que les quede más cercano. Vamos a tener la vacuna disponible en todos los evais del área, en cada evais va a haber vacuna. También en el vacunatorio aquí central. Y bueno, vamos a estar vacunando por lo menos por cuatro semanas. Y entonces el llamado es que acudan a sus centros de salud más cercanos y que lo hagan con la mayor prontitud para que se aseguren que pueden ser vacunados. Las autoridades solicitan a la población acudir a los centros. Hemos tenido el problema de que muchas personas que deben vacunarse no acuden a los centros de vacunación y por lo tanto no se vacunan. Hay como cierta, hemos tenido cierta renuencia de la gente a vacunarse y que les corresponde la vacuna. Y cosa curiosa, hay personas que están totalmente sanas, que no debían de vacunarse, pero sin embargo acuden a recibir la vacuna. Entonces, ojalá que este año pues hagamos conciencia en ese sentido. Si las vacunas llegan antes, las autoridades lo estarían anunciando, pero todo está previsto para el próximo lunes.